¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Como ya sabemos, la fecha número diez no se juega hasta nueva orden, dado que los árbitros pararon el fútbol porque no sancionaron a Paula Aguilar todo un año. ¿Qué va a suceder? Pues lo más seguro es que el próximo año, o el próximo torneo, estemos viendo nuevos árbitros, porque donde manda el capitán dice un viejo refrán, no gobierna marinero. Aquí les presento las imágenes claras, tanto en videos como fotografías, de la manera en que los árbitros han ayudado a la América en los últimos años. Algunos recordarán aquella lesión de Rubén Zambuesa, que fue entre el partido del Atlas, y que no pasó nada, ni siquiera amonestación, o cuando fracturaron a Güemes, los Pumas, no hubo tampoco amonestación, ahora en el caso de Renato Ibarra, fracturado también nuevamente, y no sucede nada. Todo el mundo aplaude cuando la América es afectado, porque como ya sabemos, el equipo más odiado, tanto por medios de comunicación, competidores, de una empresa que se llama Televisa, si eres americanista, ya lo sabes, ya nada te sorprende, así es que acostúmbrate, simple y sencillamente, eso es el costo de irle a la América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.